y hola bienvenidos al canal hoy vamos a jugar un nivel que yo hice si, un nivel que voy a decir, digo ya lo hice, ya anda hecho, miren si tocamos a la x en el en el, cuando esta esa pantalla solo tocamos la x y boom, easter egg hola el nivel se llama pet, pet sack boy se llama el nivel no, no, no te lo estoy diciendo aquí no me inspide en una persona que no cabe lo mismo lo unico que fue el PCP mira, y esto es el intervista planer 1 digo, de flick tigre 3 y el trabajo acá y miren lo que deja que aquí dice no no puedes pasar a ver, ¿puedes tú? y saltas acá o que increíble debería subir o que era tan grande para este es algo corto si se dan cuenta es como una casa normal a, 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 a a, a, a a, 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 m a m a Es un nivel algo corto, si es algo corto, y aqui estamos afuera de la casa, si se dan cuenta, es algo largo, pero no tanto, aqui deberia decir, zó pero, zó pero sin s, con la z, zó de zoológico, oh no, miren al mono, te voy a liberar mono, te voy a liberar, y no, no estamos jugando monitor y plan 2, 1, el 1 es, la cosa del deductor, por menos lévola, es un jodí aqui, hay un vene de vida, hay un vene de vida, hay un vene de vida, hay un vene de vida No tengo las cosas suficiente para grabar esto, pero por lo menos lo dije, otra vez afuera, acá, no sé por qué dije eso. No, 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 no te voy a ir, ya se fue, 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 voy a hacer un corte, esto es un corte, bien, por lo menos lo limito. No, 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 no. Bueno, no lo voy a decir para no espoilear lo que para qué, para qué no lo espoileo. Bueno, nadie me gustan los spoilers, perdón. Excepto los de DabuComb. A ver, ustedes si les gustan esos hip-crowns, esos de spoilers de un activo editorial, bueno. ¿Por qué estuve que hacer eso? Esto es más grande de... No. La la ley, la la ley. No, no. ¿Qué digo? La lalú, la lalú La lalú La lalú La lalú La lalú La lalú Por lo menos lo aquí Digo lo aquí No puedo taparte La foto Chau!